No se trata de mí, se trata de mi bebé. Les pido por favor a todos los medios. Después de una muy, muy controversial noticia acerca de su familia, Michelle Renaud rompe el silencio y pide que ya no se involucre más a su hijo. Después de que en la revista TV Notas se publicara una noticia acerca de que la supuesta relación entre Michelle Renaud y su exesposo tenía fuertes contratiempos, Michelle no se quiso quedar de brazos cruzados. Esta revista que siempre anda inventando de todo va a sacar una nota. En la más reciente edición de la revista también se mencionó que Michelle y Danilo Carrera se habían dado una nueva oportunidad en el amor. Esta información fue compartida por una supuesta amiga de la pareja. Ella también detalló que ellos están pensando en tener hijos pronto. Sin embargo, esto no se ha llevado a cabo debido a que supuestamente Danilo tiene muchas dudas. Esta nota sí me preocupa porque esta nota a la persona que más la... es a mi hijo. Esta amiga también mencionó que al parecer Danilo tiene dudas debido a que ve la relación de Michelle Renaud con su expareja. Y es que como se dijo tal cual la oriunda de la Ciudad de México, al parecer había señalado a su expareja de varios actos físicos y mentales por parte de su pareja, los cuales por supuesto no son para nada sanos. Dentro de esta revista se dijo lo siguiente, Michelle no deja que conviva con su pequeño. Le da largas a su ex para cumplir con los días que le tocan a él y discuten por temas económicos. O su ex entero que piensa acusar de violencia. Por supuesto que esto no es verdad. Lo que Michelle quiere es quedarse con la custodia total de su hijo. A mí han inventado el año pasado que se estaba embarazada, que se estaba con esa gente, han inventado todo y nunca me ha importado. Michelle Renaud salió a romper el silencio a través de un live en su cuenta de Instagram. Michelle explicó que ella no piensa prestarle atención a este tipo de rumores, pues considera que además de no poder evitarlos, es una pérdida de tiempo. Pero eso sí, le quiere poner un alto total a los temas en donde se ponga, en tela de juicio, la vida de su hijo Marcelo. Estos cinco años, desde que quedé embarazada, siempre me he dedicado a hacerle un nombre al papá de mi hijo. Michelle explicó que es verdad que ella y su expareja están viviendo un proceso legal, un proceso muy triste, pero que según Michelle, espera que se arregle muy pronto. Siempre he ocultado todas las verdades, porque el día de mañana que Marcelo gugulé a su papá, quiero que encuentre un nombre íntegro. Michelle afirmó que así como ella ama a su hijo Marcelo, su papá también lo ama a él, que todo el tiempo en su casa se lo está diciendo, porque no quiere que Marcelo viva sin un papá. Michelle también pidió muchísimo respeto hacia la vida e integridad de su hijo, señalando que en este proceso absolutamente todos los involucrados están aprendiendo. Como sea el papá, los niños tienen que estar con su papá y con su mamá por igual. Algo bastante peculiar es que desde el mes de noviembre del 2021, la expareja de Michelle empezó a subir notas de que extrañaba muchísimo a su hijo Marcelo. Él lo extraña por acciones de él, por acciones que las te **** mucho a mi hijo y que me las te **** a mi hijo. La actriz aseguró en esta transmisión en vivo que está 100% segura de que este contratiempo sí se va a resolver, precisamente porque hay muchísimo amor alrededor. Tal vez entre Michelle y su expareja no, pero definitivamente sí lo hay, entre Michelle y su hijo y el padre e hijo. Su papá no es malo, Marcelo sabe que su papá lo ama con todo el corazón, así se lo decimos aquí, pero cometió errores. La protagonista de La Reina Soy Yo, contó que desde su embarazo hasta la maternidad y al día de hoy, ella ha procurado mantenerle una buena imagen a su exesposo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.